Amigos de MundoTuerca TV, el día de hoy Yamaha presenta sus nuevos modelos. Aquí el informe. Hola amigos de MundoTuerca, mi nombre es Mariela Guerra y soy jefe de marketing de Yamaha. En esta oportunidad les voy a presentar el lanzamiento de la nueva serie FZ Full Injection. La nueva serie FZ Full Injection viene en dos versiones, la FZ y la FZS, ambas con inyección electrónica y el nuevo concepto Blue Core. ¿Qué es el nuevo concepto Blue Core? Es la nueva generación de motores que Yamaha ha diseñado y desarrollado para sus nuevos modelos de movilización urbana. Decir que esta es una nueva etapa de la serie FZ, ahora en su versión 2.0, nuevos atributos, innovaciones en lo que es diseño, pero también en las prestaciones de la moto. Así que vengan a conocerlas, que les va a gustar, estoy segura. Bueno, antes que nada agradecer la presencia de ustedes en este lanzamiento, que es muy importante para nosotros, la presentación oficial de la nueva serie FZ. Estos modelos tienen como principal atributo el sistema de Blue Core y también el sistema de inyección electrónica. El sistema de inyección electrónica lo que le permite al usuario final es una mayor performance a la hora de conducir la motocicleta. Tiene también un mejor desempeño, le permite mejorar economía y también reducir las emisiones contaminantes. También le permite un mayor ahorro en cuanto al mantenimiento, el coste de mantenimiento es más económico. Y por último, también le permite tener más potencia. ¿Qué nos hemos planteado con estos modelos? Nos hemos planteado un objetivo de ventas de 5.000 unidades el primer año. Por otro lado, ¿cuáles son las características más saltantes en relación al nuevo sistema que Yamaha ha implementado en Blue Core? El cliente de esta categoría está siempre buscando mejor tecnología y mejores atributos. El concepto de Blue Core le permite al cliente tener no solo al momento de conducir diversión, sino también ser más abrigable en cuanto al tema ecológico y al mismo tiempo lograr un ahorro en el tema de economía. El precio de los modelos se ha establecido en función a sus atributos y también en función a lo que dicta el mercado. Tenemos para el modelo FZ-S Full Injection un precio de introducción de 8.290 soles. Y para el modelo FZ-FI el precio de introducción se ha establecido en 7.990 soles. Como pueden apreciar en este video, tenemos acá la FZ-FI en color negro, la FZ-S en color rojo y blanco y la FZ-S en color negro mate con anaranjado. También tenemos los otros dos modelos que ya se han presentado anteriormente, la FZ-FI en color rojo y la FZ-S en color negro con turquesa que es la moto que marca la campaña publicitaria que hemos lanzado el día de hoy. Bueno, es que nada agradecer a ustedes, a Mundo Autorca que siempre nos acompañan, sobre todo en este evento tan importante que para nosotros y a Maja Motos de Perú, el lanzamiento de un nuevo producto, la nueva serie FZ. Como ustedes han visto es una moto que trae una nueva tecnología. En esta oportunidad nos ha presentado una moto que va a revolucionar en el mercado, una moto inyectada que digamos mejora el rendimiento de la moto, mayor potencia, de fácil encendido. Un diseño, como ustedes lo han visto, bastante atractivo, bastante aerodinámico, superando así a su predecesora. Y sobre todo que da mucha diversión, mucha satisfacción y mucho cuidado de la economía y ecología en general. Sobre todo nada más agradecer a Mundo Autorca por su presencia, siempre acompañando a nuestra marca y a, bueno, en general al mercado, en los eventos muy importantes y invitar a todo el público en general a que conozcan este producto, lo prueben, va a estar a disposición de ustedes también para probarlo. Vean su diseño, vean su comodidad, su confort y sobre todo su rendimiento. Muchísimas gracias. Mundo Autorca Mundo Autorca Mundo Autorca Mundo Autorca